Continuamos en este semanario 7600 y es el turno de dialogar con Horacio Chapleu, que es el propietario de una conocida carpintería de la ciudad de Mar del Plata. Feliz año para todos mis clientes, para toda la gente de Mar del Plata que me conoce hace muchos años. Bueno, la idea te la dejo a vos que la desarrollé, sabes en base a qué arrancamos. Si arrancamos con moles de cocina, con vestidores, con moles varios, o instalaciones de comercio, carpintería de obra, todo lo que vos quieras, nosotros podemos brindarte el servicio. Bueno, un amplio rubro. Vamos a arrancar con otra cosa en realidad, vamos a arrancar con la trayectoria. ¿Cuántos años hace que estás en lo que es, bueno, justamente esto, carpintería? Bueno, te cuento. La historia de esta carpintería data de la época de mi abuelo, del año 1926, en la cual tenemos fotos de esa época, de la muelleria que estaba en la calle Lurifunes, al lado de la vía. Y bueno, después siguió mi papá y mis tíos en la trayectoria de la carpintería y muebles también. Y yo hace 35 años, 25 años estuve en la calle 9 Juli y Misiones, que es propiedad de nosotros, y nos mudamos por una cuestión de expansión, nos mudamos acá a Vitronero Montes, 1540. Y lo que pasa es que el otro año me quedó chico, entonces tuvimos que desarrollar este lugar que era más grande, ¿viste? Bueno, hoy están trabajando no solamente en Mar del Plata, para la gente en Mar del Plata, sino que estás haciendo carpintería de obra también para, bueno, distintas localidades. Sí, sí, no solamente carpintería, pero para diferentes localidades. Por ejemplo, instalamos una repetidora de televisión en Pirán, la radio de Pirán, la 107.5 de Pirán. Hemos instalado en Cariló, hemos instalado en Mar de las Pampas, hemos instalado en todo lo que es San Bernardo, San Clemente. Tenemos bastante rubro y hemos llegado a Tatandil. En otra época nos hemos extendido mucho más a Buenos Aires, ¿viste? En Buenos Aires tenemos más de 100 instalaciones comerciales hechas en los últimos 10 años. Y, bueno, siempre atendemos toda la zona, lo que es el periférico de Mar del Plata. Cuando hablamos de carpintería de obra, estamos hablando de carpintería a medida. Exactamente, cuando estamos hablando de carpintería de obra, estamos hablando de aberturas, puertas de entrada, puertas en el garage, puertas internas, puertas de placar, puertas de lo que sea, de cualquier tipo de ambiente que necesite una casa. Mientras estamos conversando, Horacio, a través de la pantalla de este canal, estamos viendo imágenes de trabajo realizados por ustedes. Y hoy, justamente, al comenzar la nota, vos decías, podemos hablar de vestidores, podemos hablar de muebles de cocina. Bueno, un poquito, ¿cuáles son los fuertes de hoy? Bueno, los fuertes de hoy, nosotros los fuertes todos. Lo que pasa es que la gente en medio nos encasilló en amolamiento de cocina, que vos ya vas a tener las imágenes ahí para que las veas, en muebles que son en melamina, que es lo que está usando ahora, en vestidores que también van en melamina, con sistemas de aluminio, con guías de suave deslizamiento, con frente de espejo o no. No, es muy amplio el rubro. Y de carpintería de obra también, es lo mismo. Lo que pasa es que se va mezclando, ¿viste? Hay épocas que hay muchas instalaciones de cocinas o de dormitorios, y a veces carpintería de obra. Depende de la época del año, la gente va requiriendo cosas. Hemos visto trabajos realizados que son espectaculares. De una cocina, no sé, del año 20, año 30, quiero modernizarla, al año 2013. Y el diseño de la cocina, que es justamente lo que va a hacer que varíe la cocina. También está por parte de ustedes, digo, ¿quién decide si la bodeguita va acá o el bajo mesada es de este color? Bueno, generalmente nosotros cuando vamos a la casa de un cliente, desarrollamos las ideas en base a la experiencia que tenemos. O sea, si hacen puertas apaisadas, con puertas con marco de aluminio, con vidrio, cajoneras grandes para que se usan mucho para portar ollas, que ya la gente no quiere abrir la puerta y ir a buscar las cosas abajo del estante, tratamos de asesorar al cliente. El cliente, la gente joven se adapta más, acepta las nuevas disposiciones que hay y la gente de mayor edad, no, le cuesta un poquito más, pero a la larga se van adaptando también, viste. Y bueno, los vestidores que estábamos viendo justamente ahí a través de imágenes son espectaculares, es decir, le da una comodidad a uno al momento de cambiarse y de mantener la ropa en perfectas condiciones. Exactamente, o sea, la distribución de los vestidores generalmente se trabaja con puertas corredizas muy altas, que es lo que permite el ambiente, se ponen perfilerías en las puertas para que no se tuerzan con el tiempo y lleva unos relemanes en las partes laterales internas de las puertas donde trabajan un deslizamiento muy suave sobre guías de aluminio, no son las puertas que antiguamente se nos trababan, se nos cruzaban, esto es imposible que se trabe. Y la parte interior trabaja con una cajonera, generalmente 60, para aturar la ropa interior, del hombre a la mujer, y después trabaja con grillas para doblar las prendas, la remera, la chomba, lo que sea, o los mismos pulobres, de acuerdo a que no se te caiga la ropa, ¿no? Ya lo vas a ver en los casilleros ahí como tienen. Y también en los barrales, para colgar percha, como normalmente se usa. También hay accesorios, que hay yo, porta pantalones, porta corbata, porta cinto, hay un sinfín de accesorios que se están instalando, la gente se está dando a la comodidad, ¿viste? Yo creo que en este rubro el asesoramiento es primordial, ¿no? Decir, bueno, porque uno puede tener muchas ganas de renovar, vamos a hablar de renovar, no de construir algo nuevo, sino de renovar su cocina, de renovar su vestidor, renovar cualquier parte de su casa, pero si no tiene un buen asesoramiento, muchas veces la plata es plata tirada. Cuando se consigue un buen asesoramiento y gente con mucha trayectoria como ustedes, es cuando realmente se luce el trabajo. Sí, mirá, el tema de asesorar a la gente es fácil, ¿viste? Vos tenés un buen site, una página donde la gente ve lo que vos haces, y la gente dice, me gusta esta puerta, me gusta este marquito, me gusta esta cajonera, me gustan estas guías. Entonces la gente se va adaptando, ¿viste? Es fácil, hoy es fácil asesorar a la gente, más con muchos años de experiencia, ¿viste? Ya sé que en un ángulo no puedo poner una puerta que abra por un lado para otro, pongo una puerta combinada que abra todo completamente. Hay muchas informaciones para eso, ¿viste? Y bueno, ya te digo, con las imágenes se va viendo todo y se va asesorando, la gente le gusta, la gente le gusta ver. Quiero destacar en esta nota que ustedes no solamente lo arman, sino que también fabrican la puerta, es decir, estamos hablando de que acá viene la madera y se va la cocina armada. Sí, mirá, con respecto a la madera que vos hablás, muele de cocinas, o sea, lo más fuerte nuestro es sobre los muebles coloniales, en cedro, en roble, que son las maderas más nobles, y bueno, sí, nosotros tenemos muchos años de eso, lo que pasa es que nos vamos adaptando al mercado, el mercado hoy pide mucho melamina, con canto de aluminio, y bueno, nos estamos manejando con eso, que es lo que pide la gente. Las cocinas ya en madera no son tan tradicionales como antes, ¿viste? Ya son específicas para casas muy grandes, o gente que ya, ¿viste?, tiene esa mentalidad, el muele de madera, ¿viste?, pero el rendimiento de los muebles, tanto de madera como de melamina, son los mismos. Lo que pasa es que el muele de madera tiene la ventaja, que la puerta es maciza y te dura mucho más. Nosotros hemos desarmado un molamiento que ha hecho mi papá, por ejemplo, hace 40 años atrás, y las gabinetes por ahí con el tiempo se han desmerecido, pero las puertas siempre están impecables. Perfecto, bien. Y decime una cosa, Horacio, antes de terminar la nota. Si, por ejemplo, yo estoy en mi casa, pero quiero hacer una modificación, y en este sector, que se me ocurre, en una situación, era una pieza que era una oficina. ¿Sí? ¿Muele de oficina a pedido? Sí, sí, muele de oficina, así que hemos instalado centro médico, la planta baja, el octavo piso de compras, o sea, muele para oficina, lo que quiera, ¿viste? O sea, siempre se trabaja sobre pedido y sobre diseño específico, ¿viste?, y de acuerdo a la adaptación de los ambientes y los lugares, ¿no? Igualmente tenés imágenes ahí para ver muebles de un escritorio que se terminó hace poquito, en un dormitorio, que a la gente les sobra, y como la persona es un profesional, necesitaba un escritorio. Entonces se armó todo un escritorio con una biblioteca muy amplia, con mucha comodidad, muchos espacios como para distribuir libros, o lo que fuera. Teniendo en cuenta cómo anduvo el 2012, ¿cuáles son las expectativas para este 2013, Horacio? Mirá, el 2012 no fue el mejor año nuestro, sí fue el 2011, el 2010, el 2009, el 2008, y esperemos que el 2013 se repunte. Yo pienso que, bueno, tiene que haber un poquito de cambio y se va a reactivar las cosas, ¿viste? Hay que ser optimista. Aquel que esté interesado puede venir a consultar sin compromiso. La persona que esté interesada, ¿viste?, o la gente de la zona, si quiere comunicarse vía teléfono, puede ser al 0223-477-0505, o si no, vía correo electrónico, o visitar la página de nosotros, que es www.lasiriacarpinteria.com.ar. Horacio, te queremos agradecer por tu tiempo, bueno, dejar de seguir trabajando y que tengan un buen año vos y todos los que están trabajando aquí en la firma. Igualmente para todos y para todos los clientes míos, quiero aprovechar este momento para mandar un saludo, un buen año para todos. Gracias. Carpintería en la Siria, amoblamientos de cocina y baños, instalaciones comerciales, carpintería de obra y a medida, vestidores. Victoriano Montes, 1540, teléfono 477-0505. Gracias.